¡Es un gusto estar contigo de nuevo! ¡Aquí empieza la magia! This is episode number 20, which is part of the series called Spanish in a Minute. Today I will explain the meaning and usage of the idiom barriga llena, corazón contento. I will also give you some examples, that way you can use this idiom correctly. If you want to learn Spanish as fast as possible, visit our website, learnspanishwithanerespeaker.com. When you are there, schedule a free appointment with me, and then schedule your first conversation class. You will see that very soon, you will speak Spanish so well, that you will help me host this podcast. And no worries, if you just started to learn Spanish, I can speak in English with you wherever is necessary. I mean, if you don't speak even a word, I can handle it, believe me. Yo soy tu profesor de español favorito, Alex de La Paz. Originamos este episodio en el bosque de la isla de Tesol, a 1 hora y 50 minutos de Amsterdam, en los Países Bajos. Hoy transmitimos de Tesol, mañana desde cualquier lugar, dentro o fuera del mundo. Stay tuned, the best is coming. Estén atentos, lo mejor está por comenzar. Y sí, lo mejor está por comenzar en este episodio corto, en este Spanish in a Minute, que te va a servir muchísimo para que practiques español el día de hoy, si no tienes mucho tiempo, ¿sí? Recuerda que hay otros episodios muy largos, hasta de 50 minutos, donde puedes deleitarte escuchando muy buen español y aprendiendo muchísimas cosas, ¿sí? Pero el día de hoy, este podcast es para los desesperados. Es un podcast para la gente que no tiene mucho tiempo, para la gente que se desespera por escuchar la información o las enseñanzas o se desespera para aprender este idioma u otros idiomas. Entonces, en corto tiempo, te voy a explicar el siguiente refrán o modismo. Y se me ocurrió que era una muy buena idea explicar esto porque ya me está dando hambre, ya me está dando hambre. Si bien es cierto que estoy en un sitio muy lindo ahora mismo, estoy caminando por acá en medio del bosque, ¿sí? El bosque que hay en la isla de Tesol, en la isla de Tesol. Saben muy bien que por estos días estoy en Holanda y, bueno, ya me está dando hambre. Está muy lindo el bosque, pero ya me está dando hambre. Y como ya estoy pensando en qué voy a cenar, lógicamente que se me ocurrió que podía ser muy útil para todos ustedes saber utilizar este modismo para que hablen más naturalmente cuando vayan a cenar, para que hablen más naturalmente cuando tengan una comida romántica con alguien, para que hablen más naturalmente cuando terminen de comer después de que se reúnen con sus amigos en los países de habla hispana. ¿Correcto? Entonces, ¿cuándo decimos barriga llena, corazón contento? Es muy fácil. Es muy fácil. Este es un ejemplo que está directamente relacionado con la gastronomía, es decir, con la comida, con la comida, ¿sí? Y la gastronomía es una palabra muy interesante, la palabra gastronomía. Antes de ir con el ejemplo, ¿sí? Voy a detenerme un poco, ya voy con el ejemplo, pero primero me detengo un poco para explicar esta palabra porque está relacionada justamente con los alimentos y básicamente lo que significa es el alimento o los alimentos típicos que representan a los países. Por ejemplo, un alimento típico que representa a Colombia, que es un país muy grande. Bueno, hay muchos alimentos típicos que podrían representar a Colombia. Pero bueno, pienso ahora mismo, por ejemplo, en la región andina, en Bogotá, por ejemplo, y el ajiaco sería un plato que representaría a Bogotá, a esta región tan importante de Colombia y también representaría al país. Otro plato típico podría ser un plato para hablar del Caribe, ¿sí? Porque Colombia también tiene una porción de playas muy bonita en el Caribe, en el Océano Atlántico, y también tiene una porción de playas muy bonitas en el Océano Pacífico. Pero en el Océano Atlántico, en el Mar Caribe, se come pescado, ¿sí? Se come pescado, patacón y arroz de coco. Ese es un plato que representa también a Colombia y al Caribe, en Colombia. Entonces, en Argentina, ¿qué representa Argentina o qué representa a la gastronomía de Argentina? Los asados, ¿sí? Los asados, esos asados que se hacen con amigos, que se hacen con familiares, ¿sí? Muchos de ellos el fin de semana. En Argentina se tiene la costumbre de reunirse todos los fines de semana con los padres, ¿sí? Entonces, ahí se aprovecha para hacer un asado. Y siempre hay una excusa para hacer un asado en Argentina. Entonces, el asado representa a la gastronomía de Argentina, ¿sí? Y así, vamos a encontrar diversos tipos de productos y comidas que representan a los países. En Holanda, lógicamente, el queso, ¿sí? El palin, el herring, en fin. Son platos que representan a cada país. Eso es gastronomía. Muy bien, ahora sí, vamos con el ejemplo de barriga llena, corazón contento. Imaginemos que tenemos una cena, una cena familiar. Si la comida estaba muy rica, nosotros vamos a decir, la comida estaba espectacular. Barriga llena, corazón contento. O también podemos decir, barriga llena, corazón contento. La comida estaba espectacular. Si se dan cuenta, puse el refrán en dos posiciones diferentes. La primera posición fue al comienzo. Y la segunda posición fue al final. Entonces, podemos utilizar este tipo de expresiones para enfatizar. Y las podemos ubicar tanto al comienzo como al final de una oración o de una opinión, como es en este caso, que estamos dando sobre la comida que acabamos de devorar, de comer. Y estaba deliciosa, como en este caso. Entonces, yo espero que ustedes el día de hoy, ¿sí? Tengan un muy buen desayuno, un muy buen almuerzo, una muy buena cena. Y digan al final, delante de sus amigos de habla hispana. Ahora sí, barriga llena, corazón contento. La comida estaba deliciosa. Y de esa manera me despido porque ya me está dando hambre. Y voy a buscar un restaurante por acá en Tesol para comer algo bien rico. Y decir, barriga llena, corazón contento. Y en los próximos episodios del podcast podrás escuchar, las respuestas a tus interrogantes. Your opinion is worth a lot to us. A positive review with all five stars will motivate us tremendously to keep going. Please give a hand to all your friends who are studying Spanish by sharing this podcast with them. Now you know how to use the idiom, barriga llena, corazón contento. Do you want to continue learning new vocabulary and speak fluent Spanish? To do so, you just need to get in one of my classes or listen to this podcast as many times as you can. Disfruta de las cosas sencillas de la vida. Nos conectamos nuevamente contigo en el próximo episodio de Learn Spanish with an Aided Speaker.